El Nacional Potosí saben que la clasificación depende de ellos, más allá del triunfo de Blumen frente a Aurora, que puso a un grupo bastante apretado. Sí, la verdad que tenemos en puerta un partido importante. Nos jugamos la gran parte de la clasificación, gran parte de todo el esfuerzo que se ha hecho desde ahora, desde un inicio. Así que creo que el resultado también de anoche de Blumen y Aurora nos aprieta un poco más en la tabla, pero creo que va a depender mucho de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros propongamos acá en casa. Los potosinos piensan solamente el duelo ante el inmobiliario antes del debut copero con Boca y de cerrar la primera fase en Santa Cruz. Tenemos que ir paso a paso, después ya pasado eso ya pensaremos en lo que será el partido de Copa, luego pasado eso ya cambiaremos el chip al torneo local para prontamente visitar a Blumen. Pero creo que, como te lo decía, el partido de las aspiraciones a querer clasificar es el partido de mañana. Ese partido nos va a dar una inyección anímica para el partido que se nos avecina a mitad de semana. Para este cotejo la única baja será José María Carrasco Nacional, ya que el cuerpo médico decidió precautelarlo para lo que resta de compromisos que tiene Rancho Guitarra.